Con éxito se inauguró la octava edición de la Copa GN, evento que reúne a las principales empresas distribuidoras de estos productos en nuestra ciudad. En realidad estamos inaugurando la octava edición de la Copa GN Soleil 2013, con la participación de dos equipos, equipos del mercado del Mayorista, del mercado de Hermelinda, de nuestros distribuidores y un equipo que representa nuestra empresa. La idea es confraternizar entre los principales clientes de la empresa galletera, la cual de esta manera genera un momento de esparcimiento, no solo limitándose a la relación vendedor-cliente, sino también a que estos disfruten de una serie de eventos como una manera de incentivar la relación comercial. Aparte de las copas que ya han visto, hay un incentivo en productos, hay un incentivo de un aspicio que nos da distintas empresas de la región y más que todo el incentivo de poder compartir un momento de sano esparcimiento entre todos los clientes. Gracias. 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 Gracias.